Mami Mira esto Mira esto ¿Con qué lo quieres? Ahí hay sanorias Dale Juelito Hay calabacitas también Mira mi mamá ¿Cómo me llamo? ¿En el caldo o no? Yo no me lo he hecho papas ¿Cómo me llamo? ¿Quién sabe? Mónica Mami ¿Cómo me llamo? ¿Cómo se me llamo? ¿Cómo se me llamo? ¿Quién? Me dice Juelito para que miraran su Tía hermana Me dice Tía hermana Le digo ¿Cómo me llamo? No sé pero es tía hermana He aquí Dos paquetes de sor失ios blancos ¿Uno? ¡Mami! ¡Mami! No quiero prenderla, ven ¡Cuidado! ¿No?